Con fe y devoción te invitamos a vivir la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. Este año con el lema, con la fuerza de la Eucaristía, practiquemos la honestidad cada día. Intégrate a tu vicaría para vivir esta gran fiesta. Distrito Nacional Sur, nos reuniremos en la Parroquia San Juan Bautista de la Salle a las 4 de la tarde. Preside Monseñor Francisco Osoria Costa. Distrito Nacional Norte, punto de encuentro, Parroquia Divina Providencia, 4 de la tarde, preside Monseñor Raúl Bresosa. Vicaría Este, punto de encuentro, Parque del Este, 8 de la mañana, preside Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández. Vicaría Oeste, nos reuniremos en la prolongación 27 de febrero, entrada de la Ciudad Agraria, 4 de la tarde, preside Monseñor Faustino Burgos Brisman. Vicaría Norte, punto de encuentro, Parroquia San Antonio de Padua de la Victoria, 4 de la tarde, preside Monseñor José Amable Durantineo. Vicaría Santo Cristo de los Milagros, nos reuniremos en la Parroquia San Juan Bautista de Bayaguana, 8 de la mañana, preside Monseñor Lorenzo Vargas Salazar. Corpus Christi 2023, invita Televida, el canal católico de la familia. Corpus Christi 2023, invita Televida Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández,